Yo no tengo nada que me haga sonreír Nadie que me abrace fuerte y me haga feliz No tengo nada que hacer, no tengo por qué vivir No tengo nada de nada, si no te tengo a ti Y solo quiero que estés cerca de mí Yo no tengo nadie sobre quien escribir Nadie que se enfade y nadie con quien discutir No tengo a nadie con quien intentar sobrevivir No tengo con quien bailar, descalzos por Madrid Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí Si no me besas, me abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué escribir canciones a quien quiero mentir? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué seguir? ¿Para qué escribir canciones a quien quiero mentir? Para que un par de palabras, te quedo y no lloraré Para que todas esas lágrimas, te caen sobre un papel Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí Si no me besas, me abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti No te tengo a ti